La policía le atribuye a los mellizos de los cuandules la muerte de la menor Carla Maribel Concepción de 14 años, que murió tras una balacera por el supuesto control de un puesto de drogas con un tal Buda. También se les acusa del homicidio contra Luis Manuel del Orbe, alias El Calvo. Se les imputa haber herido a Antonio Benítez Ortega, apodado el alemán. Se cayeron abatidos el mediodía de hoy, durante un enfrentamiento registrado en el sector El Valiente, en el municipio de Boca Chica, dos presuntos delincuentes que eran buscados de manera activa. El año pasado, la policía los buscaba por herir en los cuandules a un menor de 13 años, también a Juan Pablo Paula Beltré y anteriormente a un hombre identificado como Sosa Cuevas. En poder de los hoy obsesos fueron ocupadas dos armas de fuego que portaban de manera ilegal y con las cuales dispararon a los agentes actuantes, quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión. En el tiroteo, resultó herido quien, según agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales, los ocultaba. Que era supuestamente el propietario de la vivienda donde estos se escondían y que responde al nombre de Omar Solís. Los hermanos Juan Carlos y Carlos Juan Prado nacieron el mismo día y murieron en la misma hora. El Ministerio de Interior y Policía inició un plan de seguridad ciudadana en diferentes barrios del Distrito Nacional. Sin embargo, la población no percibe sus resultados. La policía no descarta que estén vinculadas las ejecuciones de dos hombres que fueron acribillados este martes en el Cibao en hechos separados. Mientras uno de los hombres murió baleado cuando se desfasaba por la autopista Duarte a la altura del Pino de la Vega y el otro fue blanco de un tiroteo a bordo de su vehículo en el sector Palmarrejo de Villa González, en Santiago. La policía llega y encuentra con múltiples disparos. Ya sabemos que hay una acechanza y alevosía. Sin embargo, a la hora de colectar 48 casquillos, una escena, sí sabemos ya que la cosa estaba planificada. Pérez Valerio garantizó que en las próximas horas la policía tendrá detalles sobre los avances de las investigaciones. Residentes de Monteplata exigen la construcción de varias obras sociales, el cese de invasiones ilegales y ayuda a los productores agrícolas. Roberto Rodríguez nos tiene los detalles en directo desde esa provincia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Además de demandar que las autoridades intervengan para detener la ocupación de terrenos por parte de extranjeros ilegales, comunitarios y trabajadores de la tierra de Chirino, Monteplata, reclaman la terminación e inicio de la construcción de diversas obras. Las demandas incluyen la terminación de la calle principal de la localidad, que tiene más de un 90% de ejecución, así como los arreglos de caminos vecinales. Gracias a Dios el presidente Luis Abinader está terminando ya en un 98% la calle principal, kilómetro 5 Chirino, pero tenemos el inconveniente de que los demás caminos que dan acceso a la vía, por donde transitan la gente, están transitables desde que llueve. Aquí dependemos de la agricultura. Aquí nosotros sembramos todo tipo de productos agrícolas. Ahora ustedes vienen aquí y no hay nada. Aquí tenemos un sacerdote que está trabajando con nosotros y nosotros no tenemos nada que darle. También acusan a militares de expropiarse de terrenos del Consejo Estatal de la Azucarcea, por lo que siguen a las autoridades de frenar la situación. Así es más tarde como que hay unos abusos también del coronel Esteban Figuereo García, de la RIGC, con los municipios y con los dueños que se han apropiado de la propiedad de Paquito Dita, al demandar también la preparación de la tierra para la siembra, los residentes en Chirino y otras comunidades manifestaron de que no ser escuchados entenderán su lucha. Desde Monteplata, para Noticias S.I.N., Roberto Rodríguez. Retornamos. ¿Qué le dice usted al Servicio Nacional de la Salud que destituyó al director de la maternidad de los Mina por la muerte de 34 prematuros en el mes de febrero? La gente opina en tus 15 segundos. Está muy bien que hayan destituido al director de la maternidad de los Mina, porque hay mucha negligencia tanto de él como de las enfermeras, porque a él se la cabecera, entonces tiene que estar al pendiente de los partos, de los niños, de todo. Tiene que tener mejor control y mejor, vamos a decir, administración, porque no sé por qué razón han ocurrido esas muertes, así repentinamente. Entonces, si lo destituyeron, lógicamente es porque al menos tiene alguna culpabilidad de la muerte de esos niños. Ese director no estaba haciendo la diligencia de que esos niños se salvaran, o sea que parece que no hacía la diligencia de conseguir la medicina de sanar a esos niños. O sea, eso fue un descuido del director, está muy bien hecho. Oh, que está bien hecho, que está bien hecho que los destituyeran, que no estaban haciendo su trabajo. O sea, que yo entiendo que hicieron un buen trabajo con destituirlos. Yo le diría que la autoridad tiene que tomar mucho cuenta en el asunto, porque también pueden ser los aparatos, también pueden ser los enfermeros, la enfermera del sistema, porque tampoco las culpas las vamos a echar a él. Entonces hay muchas cosas que tienen que poner a cada cosa en su lugar. Y la autoridad es que investiguen bien qué es lo que está pasando. ¿Cree usted que las destituciones realizadas en la maternidad de los MINA queda resuelto el caso de las muertes de niños recién nacidos? Aquellos que utilizaron el hashtag OpinaSN, aquí en pantalla sus respuestas. José Vidal Castillo, realmente no, es una política pública de Estado, puede ser que mejore por las atenciones que les están aplicando. La salud es uno de los derechos fundamentales más importantes y preciados. El mismo debe ser reivindicado a cada dominicano. Héctor Elías de la Cruz, situaciones como estas son las que el Ministerio Público debería encarar con mayor responsabilidad esos incapaces, incompetentes y negligentes deben ser sometidos a la justicia. Ramón Núñez, el presidente, debe tener claro que esto no es una responsabilidad de un peón, sino del Estado, que todos los sectores que se han beneficiado, que se dé beneficio para los pobres, están descuidados, porque es el gobierno de los popis. Doctor Elías Corto Real, con destituciones no se resuelve nada, es que ya no hay vocación de servicio en el sector público. Ahí está, muchas opiniones en torno al tema. Volvemos en breve con más aquí en Noticias S&M. Gracias. Gracias. Gracias.